...sobre el FONAVE y la forma como se va a devolver, cuándo se va a devolver, en qué plazo. El ministro Segura señaló que se va a pagar un promedio de 1.300 soles y que se iniciará este pago a partir aproximadamente la quincena de diciembre. Aquí tenemos pasajes de su intervención ante la Comisión de Vivienda del ministro Alonso Segura. Las fechas para el pago, a ver, el marco legal lo que dice es que hay 8 años, hasta 8 años para pagar. Entonces, hasta ese momento se puede hacer el pago. Día exacto a estas alturas no tenemos, pero lo que podemos decir es, y como ya ha ratificado la Comisión de Adoc, antes del fin de año se paga el primer grupo. Aproximadamente sería la quincena de diciembre en función del calendario, pero de nuevo, reitero la palabrita aproximadamente, para que después no pongan el quince, no, aproximadamente, esa es la fecha estimada a lo largo de esos días. Ese monto tiene que precisarlo, o sea, les doy un monto referencial congresista, porque yo no tengo, los montos todavía se están ajustando, o sea, legalmente no están establecidos, pero ya se ha declarado, el monto promedio que se estaría devolviendo es aproximadamente 1.300 soles, por Fonavista. Digamos, es monto promedio. Va a haber algunos que van a recibir más, algunos que van a recibir menos, en función del número de periodos aportados como manda la ley. Nicolás, el ministro Lonto Segura también señaló ante este grupo de trabajo que el pago va a ser de manera efectiva, o sea, en efectivo, pero no va a ser en cuotas ni en partes, eso es lo que ha aclarado el ministro de Economía. De otro lado, Nicolás, aquí durante la sesión diurna del Pleno del Congreso, el congresista Carlos Bruss.